Fernando, recién hablábamos de la serie de Maradona, en donde vos conoces muy bien el tema, por ser el abogado de Claudia. Claudia no le gustaba, obviamente, que se cuenten determinadas cosas. Maradona insistía en contar determinadas cuestiones que tienen que ver con Claudia y con su familia, también con su papá. Por ejemplo, la serie se va a emitir. ¿Ustedes van a accionar cuando se emita o no hay nada que hacer? No, nosotros estamos accionando ahora. De hecho, hemos vinculado todas estas situaciones a una situación de violencia de género y la justicia argentina ordenó varias diligencias, todas dirigidas a tratar de evitar que esa serie, si ataca la dignidad de una mujer, en este caso, y para nosotros especialmente, la de Claudia Villafañe, estamos tratando de... Pero hasta que la veamos no vamos a saber eso. ...de abortar la posibilidad. Estamos pidiendo ya los libros, están pedidos. Lo que pasa es que en este tipo de actualidad, y tampoco los contratos, en este tipo de actualidad, donde las empresas dan la sensación de ser fantasmas cuando no lo son, por ejemplo, Amazon, cuesta notificar los requerimientos de la justicia, porque obviamente saben frente, o sea, qué es lo que tienen enfrente. Normalmente a una empresa de estas características le conviene, como en el caso de la serie de Maradona, le conviene indemnizar una vez reproducida la serie, indemnizar a cada uno, porque imagínate que son migajas, comparativamente, a los millones y millones y millones que ellos ponen en sus arcas. Y volando, con los 14 puntos que firmó Maradona, ¿no es suficiente para que la justicia decida? Porque él ya ahí estaba marcando lo que iba a decir de Claudia. Bueno, en esos 14 puntos es donde nosotros, de alguna manera, apalancamos nuestro pedido. La justicia argentina ya pidió libros, pidió contratos, y tenemos un grave inconveniente en lo que es la notificación a lo que es la productora y a Amazon. Es complicado, no es sencillo, no es fácil. Pero en general, en todos estos casos... De todas maneras, acá se agrava aún más la situación, se agrava aún más la situación, porque yo lo que vengo diciendo, desde hace mucho tiempo, desde todas esas charlas que he tenido con Dalma, con Janina, con Claudia, es que el Maradona que firmaba todo este tipo de documentación no era el Maradona real. Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Es más, tengo videos que me dedica Diego, donde dice que no está preso, donde dice... Yo hablé de abducción intelectual, me parece que en tu programa, una vez que Dalma y Janina... Acá se enojó mucho una vez que vos estabas hablando, ¿te acordás que salió Maradona al aire? Bueno, pero fíjate, ahora se sabe por qué se emitió ese video. Fernando, pero si no era el Maradona real... No fue porque era una irrealidad lo que decía Fernando Burlando, o lo que presumían... Burlando lo decía por lo que en definitiva sus hijas presumían. Totalmente, pero... Si no era el Maradona real, entonces, ¿quién lo incitaba a hacer eso? ¿Morla? ¿Estinfale? Mirá, en principio era una banda de gente, porque era una banda, yo no descarto absolutamente nada, pero era una banda de gente que lo drogaba, le hacía tomar alcohol, lo ponía en un estado que realmente fuera de lo que decís, como vulgarmente se dice, cuando decís, che, vos estás fuera así, este... Bueno, era lo que pasaba. Bueno, eso estaba reflejado en el expediente. O un Maradona normal jamás se hubiese ausentado al casamiento de su hija. Total, total. Pero un Maradona normal jamás hubiese agredido como agredió a Claudia Villafani. Sí, 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 todo era una llenada de cabezas. Un Maradona normal, que yo conocí un Maradona normal en algún momento, no hubiese hecho todas las barbaridades que hicieron, que se hicieron. O se lo dejaron hacer también, ¿eh? Fernando, si vos acompañaste en todo ese proceso, ¿por qué fallecido Maradona vos no sos el abogado y las representás a ellas y hay otros alrededor? Bueno, yo soy el abogado de Claudia Villafani. Y de hecho ahí hasta existe la posibilidad de... O sea, no se ha dado, pero pueden existir hasta intereses contrapuestos. Todavía quedan pequeñas cosas que resolver en la vida de Claudia. No te olvides, por ejemplo, que hay una causa que la Fiscalía dijo, por ejemplo, que no había delito en un tema de evasión tributaria. Y Matías Morla se presenta, obviamente como representando a Maradona, y en su rol de querellante, quiere insistir con ese proceso, que es una posibilidad que le da hoy la ley. Pero la Fiscalía dice acá no hay delito, acá no hay nada, y ellos como querellantes siguen. Esa situación que se tiene que resolver y que si obviamente hay coherencia jurídica e intelectual de parte de quienes hoy administran los intereses de todos los sucesores, van a tener que presentarse y pedirle perdón a Claudia. Ahora, Fernando... No lo hizo Maradona porque evidentemente no estaba en condiciones, pero le van a tener que pedir perdón. Ahora, Fernando... Por todo lo demás, por lo anterior también, por lo de Miami, por todo...